Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video a su canal Bueno amigos el dia de hoy vamos a un evento donde van a estar unos 15 años Nos toca en el salón Villa Fontana Nos pidieron un robot y claro que si un zanquero Así que bueno nos vemos en el evento así que quédense viendo Y vamos a ver Gracias por ver el video. Bueno amigos, acabamos el evento. Mi amigo Ezequiel no pudo venir ya porque le pegó su esposa. O sea, el Mauricio la dejó lavando la ropa, mejor dicho, porque ya no tenemos ropa. Que buena onda. Así que bueno amigos, nos vemos la próxima semana con un nuevo video, así que adiós. Amigos, nos revistamos en el Enfile de Reyes, aquí están los amigos Cheques. Ahora sí viene nuestra princesa que está aquí arriba grabando. Ahora todos quieren llamar la atención. Así que, hoy se vienen tres robots, así que quédense hasta el último. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.